Fijate, lo voy a leer porque me lo pasó el útil pero me había olvidado. Ahí está, le dicen La Peque, pero todo el país sobre lo enorme que es. Exuboca médica, traumatóloga y emprendedora gastronómica, humilde, perseverante y disciplinada. Fue la primera mujer argentina en ser campeona olímpica y la primera en ganar dos medallas olímpicas en disciplinas individuales. Hace poco abrió un café con su familia mientras sigue creando nuevos proyectos. Ella es Paula La Peque. ¡Bienvenida, bienvenida, campeona, bienvenida! ¡Paula, Paula! ¡Paula, Paula! ¡Vamos, vamos! Paulita, gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué te pareció cómo te recibimos con los muchachos cruzando el charco, no? Bien, una sorpresa. Estaba ahí tranquila de repente. Estaba mirando para allá y yo, vení. Venga, venga. Pero hoy es lindo, lindo. Lindo recibimiento. Se pusieron contentos, se notó, así que eso me pone contenta. Los chicos son unos genios, así que... ¿Te había encantado una serenata alguna vez? Ah, ¿eso fue una serenata para mí? Sí, bueno. Digamos, improvisada. No, no me había encantado nunca, por suerte. Bueno, mirá, la primera vez. No, 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 porque mirá si se ponía nerviosa. Si se daba cuenta, capaz decía, no, ¿qué me estás haciendo? No, no, mirá, lo vivió bien, tranquilo. Mucha vergüenza. Claro. No, por eso me dijo, no me hagas bailar, no, no. Yo dije, pasemos por acá si ya te pasó. Por lo menos no me hizo bailar. Ese hubiese sido un gran problema. Acá tenés expertos en la materia del baile. No, no. ¿Una madera? Nosotros estamos, bueno, no nos gusta agrandarnos, pero bueno, hicimos una presentación con una coreo. No fue muy bien, no fue muy bien. De hecho, o sea, querían que estemos en el bailando. Yo dije que no, yo dije que no porque quería estar acá. Exacto. Unas maderas terciadas. A mí la gente en la calle me dice a Iván Uriab. Ah, Iván Uriab. Barísmico. Sí, Barísmico. Ahora, vos sabés que comenzamos siempre estas entrevistas, que en realidad más que entrevistas son homenajes, porque en definitiva lo que queremos es homenajearte por todo lo que vos nos diste deportivamente hablando. Nos has alegrado la vida y los corazones. Entonces, de alguna manera entramos como en la línea de tiempo esta de ir para atrás y hablar un poco de la comida. Paula, vos sos alguien que se mete en la comida, que le interesa la comida desde siempre. Y yo quiero saber cuál es el olor o la comida que te lleva a la infancia. Ahí a donde estaban los paredes y se sentaban a comer en la mesa. ¿Cuál era el plato favorito tuyo cuando eras chica? Uy, favorito tenía un montón. Pero dependía de quién cocinaba, en verdad. A ver, metámonos ahí. Yo siempre tengo un muy buen recuerdo de un pollo a la húngara que hacía mi mamá, que es con una salsa blanca, con paprika y, bueno, varias cosas más, que venía con un puré, con queso, con cebolla, tal. ¿Para el horario? Muy rico. Y después, bueno, el pesto genovés de mi abuelo, que hoy lo hace mi papá, con unos buenos ñoquis. Che, yo estoy para ir al asado de papá. No puedo tener un plato favorito porque la verdad es que había varios muy ricos. Pero qué loco porque nos sacaste dos platos elaborados incluso, porque generalmente los invitados o invitadas se han referido por ahí a algo más, tipo una milanesa o algo más cacerola, así más al pasar, ¿no? Pero estos son platos elaborados. No, es que eso vos me dijiste mi infancia y los dos que más me acuerdo de mi infancia lo pensé un poco. Y te digo esos. Hoy todos los domingos es asado con papá, pero bueno, es más clásico, es de hoy, no es de mi infancia. Perdón, ¿y esta foto? Esta foto es con mamá en el café. El nuevo emprendimiento. Con María, el nuevo emprendimiento. ¿Sos pastelitos son de batata o de membrillo? De batata y de membrillo. Bien. Porque antes cuando yo era chica había solo de membrillo, me acuerdo, o no sé, donde íbamos a comprar había solo de membrillo. Y a mí me gustaba la batata y para mí era un gran problema. Y ahora hay hasta dulce leche. Sí, no, esos son ya... Ya que estás hablando de membrillo, de batata, me la dejas picando, ¿sabes por qué? Porque bueno, Osvaldo Principi, que ya es un avesado periodista, mirá lo que está haciendo. No. Mirá lo que está haciendo. Esto se llama el goteo del atleta. Mirá. El goteo del atleta para Paula Pareto, en especial dedicado a vos. Dios mío. Osvaldo, en este programa, en Vení para acá, nos está mostrando un costado que es, te digo, te deshacés, porque entiende de comida y saca delicadezas que ofrece a los invitados. ¿Con qué vamos a agasajar en el día de hoy a Paula Pareto, Osvaldo? Hoy vamos a desdoblar, porque tenemos un agasajo para la olímpica, para la medalla máxima, que es este, y también habrá algo para la doctora, para aquella que en sus guardias dice, soy golosa, quiero algo dulce. ¡Epa! Muy bien, sí. Y la casa va a agasajarla como usted se merece. Mire lo que son estos. ¿Qué es esto? Triángulos equiláteros de milanesa. ¡No! Un bagamón de milangas. No se puede creer. ¿Por qué preparé esto? Quiero contarles rápidamente una anécdota. Un bagamón de milangas top. ¿Quieres decirte no? Para mí tiene que ponerlo ahí abajo, ¿eh? Acá abajo, ¿no? Es un sócara. Es verdad, es verdad. Me encanta. Me encanta la forma que tiene. Mire, tengo triángulo equilátero e isósceles. La doctora decide. A ver, ¿se lo llegó? Sí. Y mientras usted le lleva, le vamos a preparar la limonada, bien de deportista, bien de doctora. Me encanta el emplatado. Me retiro con estilo. Me retiro, ¿cómo no? Con estilo. Tres sifonazos. Uno. Dos. Se ven a ese largo. Que salga, que salga, que salud. Tres. Ahí está. Mucho. Perdón. ¿Cómo debe comer la doctora la milanesa? ¿Con este palillo? Tenemos palillo y tenemos precisamente... Ah, no, no, no. Esto es... Qué delicadeza. ¿Qué? ¿Qué? Repítame. Tomate. Tomate, muy bien. No sé si es marca. Es marca. No, no es marca, no es marca. Bueno, y lo llevamos acá, si quiere palillo. Lo que pasa es que, bueno, esto es tiqui tiqui se tira, ¿no? Sí, 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 sí. No se vuelve a usar el palillo. No, no, además es un uso personal. Perfecto. No los comparte. Muy rica la limonada. ¿Por qué le traje milanesa, Paula? Londres, 1948. Vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Esto lo contó Washington Rivera, que fue el enviado, el viejo periodista argentino que estaba en Londres, 48, la noche previa a la maratón, a la maratón olímpica. Delfo Cabrera, que le iba a ganar, no quería correr. ¿Por qué? No se sabe. Ah. Se acerca. Perdón. No se sabe, esa parte no. Esa parte no. Noemísimo Neto se acerca a alguien a la que usted heredó con aquello del medallero olímpico y le dice, ¿qué te pasa, Cabrerita? No sé, en el estómago tengo ruidos, extraño la comida argentina, extraño la milanesa. Claro. Si comiese una milanesa, gano la carrera y traigo un maratón. No sé. ¿Qué hizo su compañera? Hay que ir a buscar una milanesa. Nadie sabe dónde la sacó. Hizo una milanesa. ¿Y quién ganó la carrera olímpica? Londres, 48, medalla de oro. Delfo Cabrera, producto de la milanesa. Lo contó Washington Rivera en las noches de café frente al AF. ¿La sabías esta? No, es una historia verídica. La hizo Noemísimo Neto. Yo le creo, pero... Usted es la heredera de la gran Noemí. ¿Cómo va a dudar de Washington Rivera? No, por favor. Lo que te sacó a la cancha Osvaldo es impresionante. No solamente el arte culinario, sino también una historia que tiene que ver con el deporte. Y para la doctora... De batata, ¿eh? Dulce también. Es doblo la personalidad. Es golosa la doctora. Voy a decir algo. Es la primera vez, sos la primera invitada en este caso, que se le ha sacado un plato salado y un plato dulce. Porque hay una doble personalidad, la atleta y la profesional, la doctora. También en triángulo, ¿no? Todo en triángulo. Sí, exactamente. Una brújula. ¿Y por qué batata? Porque ella siempre comió pasteles de membrillo y tal cual lo declaró... Parece que está editado, pero lo más claro es yo que no. Cierto, me gusta más la batata. Bien. Muy bien. Mirá vos, qué maravilla. De pincha a pincha, Paretto. Muchas gracias. Muchas gracias. Ah, bueno. Mirá vos cómo se entiende, ¿eh? Un buen recuerdo de estudiante. Cómo se entiende. Bueno, vos sabés que cuando comenzamos así la entrevista, ya que estamos con la picada, nosotros tenemos la picadita y es como una especie de ping pong. Es ida y vuelta. Rapidito te voy y en alguna nos metemos un poquito más. Pero si te parece, si estás, arrancamos. Vamos a ver. Bueno, acaba de contestar la primera, pero igual se la voy a hacer. ¿Batata o membrillo? Batata. ¿Ciento por ciento? Sí. O sea, cuando entrenabas, ¿le entrabas a la batata? A la vigilante. ¿Siempre? No, siempre cuando hay, porque no en todos los restaurantes hay. Pero digo, cuando uno está en plena competencia, ¿se permite eso? Sí, se permite todo. A ver, ese es un tema bastante hablado, el tema de no hacés una dieta estricta. No, sí intentaba o intento hoy comer dentro de los parámetros de lo que uno considera sano, porque si no consideraba que entrenaba medio en vano. Si un buen rendimiento es todo, no solo el entrenamiento físico, sino el post, tener una buena alimentación, una buena nutrición y un buen descanso. Así que, y también uno después va generando un hábito. La verdad que me gusta, también me gusta comer dulce de batata, de membrillo, comerme una torta bien con mucho dulce de leche. Y la gente tal vez se sorprende y digo, no. Es parte de un todo, o sea, no hay que restringirse, sí hay que saber qué comer y cuándo comerlo. ¿Y hasta dónde? Vamos a la siguiente, si te parece. ¿Qué soñaste anoche? Uy, no sé. ¿Y lo más loco que soñaste en tu vida? Si te acordás. ¿O algún sueño recurrente? No, cuando era chiquita siempre soñaba que me corría como un dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Me pegó Jurassic Park. Claro, era un persecutorio. Sí, o alguien. O sea, era... O cuando era chiquita era un dinosaurio, no sé por qué. No era cualquier cosa, era un dinosaurio. A mí no, a todos nos corrían, nos escondíamos. ¿A toda la familia? Era recurrente. A todos, cada tanto me cruzaba con alguno de mi familia, pero era a la gente general. Sí, claro. Y después de la comida decía, ¿che anoche te corrieron el dinosaurio también? Sí, sí, decía el padre. Escuchábamos con la siguiente. ¿Cuál es tu cuarto de helado ideal? Oh, esta es polémica. ¿Qué? Súper dulce de leche. ¿Solo un dulce de leche? Soltero. Todo súper dulce. Ah, bueno. Está bien. Dijo que era polémica antes de que la diga. Súper dulce. Súper de leche tiene crema, la crema del dulce de leche de helado y después el dulce de leche real metido adentro. Ese, comenta. Yo mango. Todo el cuarto de un súper dulce de leche. Sí, puede variar con algún tipo de dulce de leche, pero... Ah, pero no nos movemos de dulce de leche. Pero de base. Es pido, dulce de leche granizado, súper dulce de leche. Me lo he pedido. Y dulce de leche con dulce de leche. Claro. Con chocolatitos de dulce de leche. Ah, bueno. Hay una heladería que tiene chocolatitos con adentro de dulce de leche. Sí, es verdad. Entonces, te pido ese. O sea, ese de la glucosa te explota por el aire directamente. Yo lo acabo de decir. Vamos con la siguiente. Con cucharas soperas. Sí, claro. Sí, sí. Y en la cama. ¿Preferirías viajar al pasado o al futuro? Al pasado. ¿Algún momento en particular? Te voy a decir Río. Río 2016. Claro. Ese primer día de los Juegos Olímpicos. Cuando todavía ni siquiera nos habíamos sacado las cosas para ponernos cómodos en la silla, ya la peque tenía una medalla de oro colgada. Podemos aplaudir. Sí, señor. Podemos aplaudir. No era para que aplaudan. Sí, porque sos una grosa. Casi no sé, te juro por Dios. Me voy a ese momento. Además, tuve la suerte, perdón que lo haga personal, pero tuve la suerte de estar ahí en ese momento. Y me acuerdo de haber entrado y que vos empezabas a pelear. Y medio que de verdad nos estábamos acomodando. Y ya, pim, pam, pum, la cagó a palo. ¡Listo, vamos! ¡Dale campeón, dale campeón! Así fue. Increíble. Gracias. Volverías a ese momento. Contame vos cómo fue. Sí, en verdad volvería al momento donde termina todo y voy a la tribuna donde estaban todos. Toda mi familia, mis amigos. Bueno, he contado a gente que no sabía ni quién era porque estaba ahí alentando porque era argentino. Y bueno, te querían abrazar y yo quería abrazar también a mi equipo. Así que creo que volvería ahí a ese abrazo entre todos. Qué maravilla, ¿no? Qué momento. Un poco pasa esto, ¿no? De competir. Y perdón que me detenga acá, ya que esto es la picadita y vamos rápido. Pero para el atleta debe ser bravo competir primero. O primera. ¿Por qué? Porque además hay cama caliente, ¿no? Después en la Villa Olímpica dicen, bueno, vamos, vamos. ¿No te dan unos días para pasear un poco o sacarte fotos con alguna gente? Dice que uno quiere sacarse fotos con los... ¿Te rajan de la Villa? Sí, competís y te vas. Lo que sí, a nosotros lo que nos hacían era que terminaba judo y te ibas. Entonces dos o tres días más por lo menos podía estar. Pero bueno, en Río igual me quedé hasta el final porque estuvimos ahí en la ceremonia de cierre. Así que pidieron como un permiso especial, lo dieron y la verdad que lo disfruté los 15 días, la pasé bárbara. Cerramos este paréntesis y seguimos con la picadita. ¿Yeso o férula? Mirá, mirá lo que tira. Esta es la producción. Férula. ¿Férula? Y el yeso es imposible sacártelo. La férula no deberías, pero por lo menos sabés que está la chance de. Pero digo, para poner y no para que a vos te pongan. Ah, habla como médica o como deportista. Igual depende qué tipo de yeso y depende qué tipo de férula, porque hay algunas férulas que son imposibles. Ah, sí. Y ahí, bueno, y el yeso depende cuál. Si un yeso del dedo hasta acá arriba, te la regalo. ¿Dibujito en el yeso sí o no? Sí, obvio. Sí, eso va. Perfecto. ¿Cuál es tu punto débil? Tu talón de Aquiles. Debo tener unos cuantos, pero ahora no se me ocurre. Me hago la fuerte, pero no, un montón. No sé. ¿Qué dice la gente cuando viene? A ver si me... No, vamos variando las preguntas. Esta es exclusiva. Esta es exclusiva para vos. No sé, te diría mi familia. Ahí está. Se meten con tu familia y es como que... Sí, me pega, pero también me hace enojar, creo. Te hace reaccionar. Sí, eso. Si te dijeran que hoy es tu última cena, ¿qué elegirías para comer? ¿Y alguna de las dos cosas que te dije hoy? Al principio. Pesto de papá. El pesto de tuyo. Hubieras traído un frasco. La verdad que sí. Al final... Al final... Al final... Vino con las manos vacías. Ovaldo, perdón. ¿Qué superpoder te gustaría tener? Eh... Leer la mente de las personas. ¡Epa! ¡Epa! Esto es tremendo. Yo sabía que iba a elegir esa, te lo juro. ¿Y por qué no lo lee a Rama? A ver qué estoy... Porque no lo tengo. Pero por aproximación. ¿Cuántos sé que nos conocemos? Mil años. ¿Qué dice mi mente? Lo está leyendo. Silencio. Que no querés estar sentado ahí. Y yo leyendo tu mente. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Existen los ovnis para Paula Pareto? Uh. ¿Qué sé yo? Dicen que sí. Hay estudios científicos que lo corroboran. Yo soy una mujer de ciencia. Así que... Voy así que sí. ¿Y qué pasa si estás, por ejemplo, en alguna vacación o algo? Mirás para arriba y te aparece un... ¿Te da miedo o no? ¿Preferís no verlos? Eh... Prefiero no verlos. No verlos. En las vacaciones no hay que pensar mucho. Así que aparece uno. A mí una vez me apareció una cosa de vacaciones y se me llenó el traste de preguntas. ¿Para qué cosa? ¿Ves? ¿Preferiste no verlos? Claro. Ojo que tengo algo abierto acá, ¿eh? No sé. Me pusieron a Víctor Hugo, creo, ¿eh? Que está relatando. No, eran luces que daban vueltas. Estaban en la cordillera. ¿De día, de noche? Sí, no, por eso hay un montón de gente que cuenta cosas que hoy sí. Bueno, no sé, creo reventar. Pero si no, me pasa mejor. Mejor que no. Claro. Ahí está, perfecto. Y para cerrar, esta es la última de La Picadita. ¿Qué es el amor para Paula Paretto? Uh, un sentimiento. Punto. Punto y aparte. Chao, listo, gracias, nos vemos mañana. Bueno, para nosotros, esto es el amor. Mirá. Claro. Exacto. ¿Sabés por qué hicimos? ¿Hice eso? No. Es genial. Porque la hermana hace judo, Juani, y el jueves, eso fue un domingo, el jueves había ido la mamá a vernos y yo la acompañé y se ayudó con la hermana. Pero explícame quién es. Ella es mi sobrinita, Justina. ¿Cuánto se lo tiene? Una que Juana, ella tiene un año y medio, dos años, dos años ya. Eso fue el día del cumpleaños, de hecho. Y la vio a la hermana conmigo y empezó, Pau, Juani, Pau, Juani, Justi. Decía, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pasa que no estoy ahí? Y entonces, bueno, llevo el kimono, que es el judo y la ropa de judo, así hace judo. Chocha estaba. Y sí, ¿viste? Quiere imitar todo lo que hace la hermana. Sí, es muy bonita. Pero ahora, fuera de broma, y esto también para la gente en su casa, el judo lo que tiene bueno, incluso, entre otras cosas, ya que es un deporte, y vos lo vas a defender más que nadie, ¿no? Que te enseña a caer desde chico, ¿no? O sea, vos aprendés a caer con el judo. Te enseña a no golpearte la cabeza ante cualquier caída, sea para adelante, para atrás. Es maravilloso eso. Sí, hay muchos otros deportes que lo practican, el rugby, por ejemplo, lo tiene. Hay días, yo empecé a hacer judo en el Club San Fernando, y los chicos de rugby, una vez, cada 15 días, tenían judo justamente para aprender a hacer la caída en el momento del tacle o cuando toque, para no lastimarse los hombros. Y la cabeza, si cae para atrás, el judo te enseña a pegar la pera al pecho, entonces no te golpeas la nuca. Qué maravilla, ¿no? Es espectacular, ¿eh? Para los chicos, para las chicas bien chiquitos, eso es espectacular. Yo, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es que una judoka se transforma en la deportista más importante de la historia olímpica argentina? ¿Vos decís? ¿Tanto? Todo porque vine. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, primero, gracias, si consideran eso. Nada, por ahora lo considero una sorpresa. Y después, no sé, es difícil para mí darte una explicación porque soy una persona común del montón que simplemente se puso a hacer un deporte que le gustaba. Extraño, es verdad. Por eso digo. Que tuve la suerte de que mi mamá y mi papá me apoyaron desde el día cero. Y creo que, no sé, no sé cómo se hace. Creo que la clave es eso, intentarlo, no darse por vencido antes de arrancar. No, tampoco pensando, bueno, voy a ir a un juego olímpico. ¿Pero nunca soñaste con ir a un juego olímpico? ¿Se te fue dando? Yo no tenía ni idea de lo que era. Porque hay muchos deportistas que dicen, no, yo lo soñé, yo soñé con estar o jugar un mundial, yo soñé tal cosa. ¿Vos no? No, no, yo no, cuando arranqué, de hecho, yo no sabía lo que era un juego olímpico. Después empecé a estar en el ámbito deportivo y conocí a amigos míos del judo que iban a un juego olímpico. Digo, ¿qué es eso? Y ahí empecé a averiguarlos, empecé a ver. O sea, la primera vez que vi un juego vi a los chicos judos, que eran mis amigos. Y bueno, empecé a ver al resto. Porque en mi casa, si bien mi papá es mucho de hacer deporte, no sé, no había hablado, no recuerdo yo de chica de que me hable alguien de un juego. Sí recuerdo de hacer un deporte y que nos apoyaban en eso y un poco nada, de dar todo en el día a día. Y después ya sigues como van clasificando a estos grandes torneos que la verdad que a mí nunca me dejaron de sorprender. ¿Y cómo es ese momento previo a la clasificación de estos grandes torneos, en donde vos ya decís, che, para qué, me parece que estamos para algo más importante. Porque me imagino que el crecimiento hace que, y el desarrollo, uno empieza como a darse cuenta que puede crecer, digamos, grandemente dentro del deporte. Es que en mi caso, por lo menos fue muy loco, porque yo me acuerdo, vi en Atenas 2004, vi a mis compañeros, mis amigos, que fue la primera vez que yo vi un juego olímpico, porque tenía a mis amigos que competían. Y bueno, o sea, después Beijing 2008, me acuerdo que había un mundial que se hacía en Río de Janeiro, 2007, y los cinco primeros del mundial clasificaban. Yo nunca había ido en un mundial, nunca había ido en una competencia internacional más que un panamericano, y fui porque se hizo en Río, porque se hizo cerca, y fueron con una delegación bastante completa. Yo había sacado medalla en el panamericano, yo tenía 21 años, y bueno, fuimos. Y yo me acuerdo, llego a luchar por el bronce, llego a la semifinal, y eso te clasificaba directo para Beijing. Y cuando llego a esa semi, digo, clasificé un juego olímpico. O sea, fue como, ¿qué onda? ¡Qué excelente! ¡Es excelente! No, no, es que ese día yo fui a un mundial, digo, bueno, ¿cuál era el objetivo? No sé, que me vaya a lo mejor posible. Yo tengo la competencia a hacer lo mejor posible. Pero ganar una, dos, no sé, quiero ganar la primera lucha y después veo. Gané cuatro, llegué a la semifinal y digo, clasifiqué para un juego olímpico. No, no, se puede tener, no, no. Yo, a mí la peor situación es que... Quizás es eso, no proponérselo tanto. A mí esa situación me ocurrió... No, y después fui a Beijing y también había hecho dos competencias internacionales, aparte del mundial. Y, o sea, el panamericano y una gira europea que hicimos, y había una competencia y competí. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Me acuerdo, me preguntaban los periodistas. No, bueno, ganar experiencia, primer juego olímpico. Yo creo que ganando una lucha estaría más que bien. Y volví, claro. Por eso te digo, para mí fue todo como una sucesión de sorpresas. Y cuando llegó ese juego olímpico, ¿te cayó la ficha de por ahí cierta presión? ¿O fuiste con la misma liviandad con la que fuiste a ese mundial? No, cero. Sí, nadie esperaba nada de mí, ni yo. Es esa, hay que... Es esa. Yo voy a dar lo mejor. Hay que ir tranqui. Siempre. Porque para eso estoy, si no, ni voy. Pero no era algo que me espere. O sea, yo sabía lo que era ganar una medalla olímpica y no estaba en los papeles ni míos, creo que de nadie. Pero sí ibas a hacer valer todo lo que... Obvio. Pero eso... Entrenaste y todo lo que hiciste hasta ese momento. Tanto yo como mi familia, como mis amigos, como mi equipo de trabajo de todos los días. Eso siempre. Porque si no, ni voy. Claro. No, pero el momento en que está y dice, che, me clasifiqué un juego olímpico. O sea, es como que viste cuando, no sé. Es muy loco, nadie le avisaba. No, me acuerdo que en Río estaba mi mamá y yo salgo. No, estabas en el boliche, che. Mamá, clasifiqué un juego olímpico. Sí, me dice, mi mamá entendía menos que yo lo que era un juego olímpico. Y ella dice, ¿sí estás contenta? Sí. Y ella estaba feliz porque yo estaba feliz. Así como si le hubiese dicho, me compré un chupetín y estoy contenta. Claro. Ah, una genialidad. Ahora, mirá, mirá esta foto, mirá esta imagen. Hermoso. No, eso es genial. Para aparte, si ampliás, estoy al lado de Diego. Que eso hace aún mejor ese mural. El chico, el muralista, la verdad, un genio o un divino me había escrito. Y yo digo, ¿y eso dónde es? Le digo, en San Fernando. Pero yo digo en San Fernando. ¿Cómo todavía no me entieres que hay un mural? Estaba haciendo ese mismo día. Qué maravilla. Así que, sí, la verdad es que agradecer al municipio de San Fernando, que son los que hicieron, tienen esta idea. Hicieron un montón de murales. La verdad que pusieron muy linda la ciudad en sí. Que me pongan a mí ahí en uno de esos murales, al lado de los grandes referentes de los que estoy. Para mí, nada. Es lindo. El grado de ídola es este. ¿No? No, claro, porque estás al lado de lo más grande. O sea, y eso te lo esperaba, ser ídola popular. No, para mí, no sé, me choca que me digas así. Pero. Pero es la verdad. Vos sos una mujer muy humilde, pero es la realidad. O sea, vos sos ídola de muchos y de muchas. Es muy raro, es muy loco, es algo que nunca, no me imaginé. Yo siempre digo, si suma para aportar algo bueno, como, no sé, algunos padres vienen y me dicen, mi hijo, estudia, gracias a que le digo. Mirá, ella estudió y yo deporte y estudia. Bueno, bienvenido. Pero. Bueno, ese esfuerzo entonces impactó en los más chicos que cada vez. Eso está, eso sí está bueno, la verdad. No sé si me odian o me quieren los nenes, porque bueno. Pero. Pero más nenes, digamos, debe haber más niñas que hacen, más chicas que hacen. Sí, judo hay un montón de chicas más. Eso sí lo vi, eso me lo habían dicho muchos profes de judo. Y hoy en los dos, cuando yo empecé, era yo sola, de hecho. A veces aparecía alguna nena más en la escuelita. Y hoy hay la misma cantidad de nenas que de nenes o más nenas en las escuelitas de judo. La importancia de la representación, ¿no? Y lo mismo que decimos con el fútbol femenino y con todos los deportes. Sí, sí, yo creo que es de a poco. Yo creo que hubo, antes de lo que yo pude marcar el camino, otras chicas que han marcado el camino en todos los deportes que se está pasando. Y creo que está bueno. De hecho, en Río 2016, fue como en el deporte de nenes, judo, gana una argentina mujer. Y en el deporte de nenas, el hockey, porque yo crecí en eso, o sea, así me lo dijeron siempre, ganan los chicos. O sea, oro. Entonces digo, ¿cómo se invierten los roles culturales, en verdad? Por suerte. Por suerte. Y ahí creo que está bueno porque entre todos demostramos que el deporte es deporte, ¿no? Escuchá, Paula, uno habla con otros atletas, que te conocen y dicen, no, Paula, es re buena mina. O sea, en todo sentido. Para mí ese creo que es el gran logro, ¿no? Que puede tener una persona, más allá de ser un excelente atleta, ídolo, qué sé yo. ¿En algún costado sos mala? Digo, tenés un arista de guacha, de mala. Sí, obvio. Siempre digo, mis mejores amigas de toda la vida, siempre les digo, tienen que decir ustedes que soy mala. Si saben que soy mala. Pará, ahí hay una. Ahí hay una, es verdad. Atrás de cámara. Pero no va a hablar. Es muy... Ah, te está apuntada, estás apuntada, no te deja hablar, ¿no? Está amenazada, parece. ¿No es mala para nada? Claro. Pero tiene que tener algo. Es imposible. No podés hacer todo, cocina, todo no va. ¿Algo mal? No, no, tengo mis días malos. Todos tenemos nuestros días malos, creo. Pero hay algo que te sacan, que te sacan los peores de vos, que decís, esta hija de vos, lo voy a matar. Bueno, un poco cuando alguien... Sí. Pero al mar. Ahí sí. Y ahí digo, es que no soy buena. Cuando le haces algo malo a mi familia, ahí es donde la gente creo que se mide realmente. Pero para mí vos debés respetar a los peatones cuando cruzan, debés donar sangre, debés hacer todo. Ah, bueno, donar sangre sí, respetar a los peatones. ¿Ves? Sí. Pero, por ejemplo, el otro día, crucé en rojo en la bici. Bici, es bici. Y viene uno y me toca bocina y me dice, Peque, vos no me hagas esto. Excelente. No, es excelente todo lo que cuenta. No, pero Peque, pará. Posa, pasan en rojo. Paula. Pasan en rojo a veces. Sí, sí, yo pasé en rojo, pero no venía nadie. Bueno, ¿ves? Ahí está. Ahí la tenés. Ahí la tenés. Ahí la tenés a la presa. No era tan buena como decían ustedes. ¿Ves? No era tan buena como decían ustedes. Después otra vez una señora me retó por andar sin casco. ¿Y está bien? No, en general ando. Pero le digo, señora, voy a 10 cuadras. Yo te voy a contar una historia. Yo sé pegar el mentón y le pongo el casco. Le digo mil disculpas. Me hizo sentir mal también. Hay que usar casco. Yo ando en bici y tiene que usar casco. Que tenga que hacer 2 metros, 10 metros. Tenía razón, tenía razón. Paula, ¿y cómo llevaste la historia del equilibrio de quien va ascendiendo medalla de bronce, medalla de oro? Y hoy es la doctora para esto. Porque creo que los veteranos como nosotros, como quien te habla, cuando le muestra a los chicos, mirá, ahí está la campeona olímpica y un par de años después aparece con el delantal, en el consultorio y en el hospital. El mensaje y el paralelo es de una vara muy alta de la medalla de oro a decir, ahí va la doctora. Es una exigencia absoluta vivir al 100%. ¿La medalla y la doctora te comieron, como dice Julio Iglesias en sus canciones, partes de lo mejor de tu vida? Yo creo que hicieron en mi vida. Y yo elegí tener esa vida. Es verdad que uno deja de lado un montón de cosas por elegir lo que elige. En el caso mío, estudiar una carrera que lleva muchas horas y entrenar exigiéndome al nivel que quería exigirme como para llegar a tener los grandes resultados que se han terminado dando. Pero, digamos, no me arrepiento de nada. Sí sé que hice muchas cosas bien, muchas cosas mal, muchas cosas que hoy tal vez estoy pagando, entre comillas. Yo tengo una cirugía cervical que a los 35 años no es gratis. Está todo bien, salió todo bien, pero son como riesgos que tal vez es algo que sabía que iba a terminar en eso, si seguía entrenando, si seguía compitiendo. Pasó y son elecciones que no me arrepiento, pero no me arrepiento tampoco en un futuro. Creo que las cosas, todo pasa por algo y está bien. ¿Y la doctora Pareto cómo es? No sabría decirlo. Traigan un paciente. A ver, soy paciente. Doctora, este pulgar ya no es de aquel atleta de hace 40 años. ¿Cómo es la doctora? Perseverante, tranquila, pasiva. La doctora Paula Pareto, ¿cómo es? Sí, lo que intento en el consultorio es darle tranquilidad a quien viene a atenderse. Hay patologías que son un poco más complejodiagnósticos, que son un poco más complicados que otros, pero creo que lo más importante es escuchar a la persona y tratarlo como persona más allá del diagnóstico. Y a partir de eso, ir viendo entre los dos qué solución le damos. Yo siempre digo que en todo hay que hacer equipo y en el consultorio tenés que hacer más equipo que nunca con tu paciente y ver cómo solucionar ese problema con el que viene a plantearte al consultorio. Si no tiene un problema, no va a venir al consultorio. Está clarísimo. Por lo menos traumatología. Tal vez un médico clínico ve. ¿Y cómo fue trabajar en la pandemia? Y fue algo que a mí, digamos, me gustó en el sentido de que le daba la real utilidad al médico. Nosotros, digamos, cuando somos médicos sabemos que estamos para eso, para la situación buena, la situación mala. Creo que nadie se imaginó una pandemia, pero lo peor que pasamos mucho de los médicos y hablándolo con ellos fue no el tener que ir y exponerse a tal vez enfermarse, porque es algo que ya cuando entramos al hospital, de hecho firmamos un consentimiento de que si te enfermás o si te agarra cualquier enfermedad, es responsabilidad tuya, que está bien. Si no, donde lo sufrimos más es en el hecho de tal vez no poder ver a nuestros papás, a nuestros familiares, porque sabíamos que podíamos llegar a contagiarlos y ahí sí iba a ser un problema. Así que creo que fue algo lindo que a todos nos llenó. Nosotros somos traumatólogos, nos estuvimos tal vez en lo que es el frente de batalla, sí colaborando con nuestros compañeros en el hospital, con nuestros colegas médicos de otras especialidades. Pero lo que más nos gustó a todos creo que fue eso, el tema de aislarnos. De los seres queridos. Sí. Paula, vuelvo a lo de que sos buena madera, buena mujer, buena mina, y estás al frente de algunos proyectos de Brian Toledo. Y quiero que me cuentes un poquito de qué se trata esto, también para visibilizarlo un poco más. Bueno, este es un proyecto que empezó como embajadores de una empresa que era Weber, que tenía varios embajadores que hacían diferentes proyectos como solidarios. Bueno, Brian estaba con el merendero de los pepitos, con Gra, que está ahí, la señora Rubia, que es la que está todos los días, que yo hoy mantengo charlas con ella, que justo el lunes hablé con ella. Y hoy en día, siempre los tenemos presentes, yo he ido otras veces, está bueno porque, yo siempre le digo, el trabajo fino lo hace ella, todos los días ahí, llevando adelante el proyecto, nosotros aportamos nuestro granito de arena, tal vez en dar la cara y hacer como un nexo entre una y otra cosa. Algunos traccionan, ustedes traccionan. Claro, alguna vez me dijo, mirá, Pau, estamos re mal con el tema de alimentos, y yo me acuerdo subí algo que había puesto ella en redes, y al otro día ya tenía un montón de cajas de fideos que no se podían conseguir, y que me acuerdo que de un canal de noticias, me dijeron, nosotros tenemos un remis, podemos mandarlo. Entonces fue como, agarramos de un lado, agarramos del otro, agarramos del otro, y cada uno, esto, de hacer equipo desde su lugar, pudo aportar un granito de arena, y se llenó, me acuerdo que me mandó un video, me dice, Pau, mirá, estaba re contenta, mirá todo lo que nos mandaron, después también de otras empresas que nos han mandado para el Día del Niño, y después lo otro que estoy ahí trepada entre los andamios es Acamasoa, Argentina, que también soy madrina de ese gran proyecto que tienen, que esa gente se hace sus propias casas, donde va a vivir, va a colaborar, ayudar a cualquiera que quiera, a poner un par de remaches, pero también el que está siempre es Gastón, se llama Gastón Vigo, que tal vez lo conoce, lo que quiere hacer es lo que hizo el padre Opeca, allá en Madagascar, lejos, que hoy hay una universidad, todo, la idea es hacer unas 40 casas, pero que esas casas las hacen ellos, con el trabajo diario, que también ahí conocí gente de las mermeladas de las Quinas, no sé si las conoce, bueno, ellos tienen ahí todo un cultivo de frutillas hidropónicas con la cual hacen unas mermeladas, que esas mermeladas, un porcentaje, va a la colaboración, o sea, no es colaboración porque en verdad ellos lo cultivan, entonces es un poco enseñarle a la gente a eso, a trabajar para tener tu propia casa, para tener trabajo, dignidad y educación, que es el lema de ese proyecto. En la foto también está Brian Toledo, recién lo mencionaba, se lo extraña mucho a Brian. Sí, la verdad es que un chico con un corazón de oro, que creo que a todos nos enseñó que no importa de dónde vengas, de dónde salgas, que el corazón es el corazón de cada uno, él ayudó un montón, un montón de cosas que nadie sabe, pero lo que ayudaba a ese chico, que hoy sigue ayudando, a través tal vez mío, y a través de también la novia que tenía él, ella también colaboró un montón, ella fue la que me hizo el nexo, de hecho con Akamazoa, ella me hizo el nexo con otras entidades que le ayudaba y que nadie sabía. Es deportista también, ¿no? Sí, es deportista, falleció en un accidente de moto. No, 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 la novia. La novia era también, ahora no sé si volvió la verdad, pero hacía tiro. Sí. Sí. Ella, nada, la hablé hace poco también. Cada tanto tenemos cierto contacto, como para no perderlo, para un poco esto, seguir el legado que él dejó. Manteniendo vivo el legado. Sí, que nada, no le llego ni a los talones, porque ayuda un montón. Pero bueno, intentar uno desde la cara visible, tal vez poder colaborar con los que más lo necesitan y con los que están en el día a día. Esta señora Graciela, Gastón, todos los que están en el día a día son los que de verdad hacen. Pero un poco, viste lo que hablábamos recién, esta cosa de ser ídolo, ídola, y vos recién lo marcabas también, ¿no? De, nada, nosotros fuimos, sacamos una foto y traccionamos. Traccionamos, bueno, eso es la popularidad, digamos. Ese es el imán que vos tenés también, más allá de un montón de otras cosas, ¿no? Digo, pero vos sos, este, para la gente que te ve, le inspirás confianza. ¿Entendés? Entonces, por eso digo que es espectacular y esto, de algún modo, cuando te decía lo que es un homenaje, es también agradecerte, porque en definitiva, más allá del deporte, vos seguís ayudando, con tu legado también de lo que hiciste deportivamente y lo seguís aplicando en este tipo de cosas. Sí, no, bueno, es que si sirve, o sea, esta atracción tal vez para poder colaborar a los que yo siempre digo, los que realmente hacen el trabajo duro, fuerte y que están, son los que están ahí en el día a día. Yo voy, y a veces los sábados a Camasoga, con gra, hablo, hago algún vínculo, pero no es más que todas veces en el año. Sí, pero te haces el tiempo, le pones el corazón, que ese no es un detalle menor. ¿Cuánto te cuesta? No, está bien, está buenísimo, pero no todo el mundo lo hace. No, pero no todo el mundo lo hace, yo creo, porque no se da cuenta o no lo vive y no se da cuenta lo lindo que te deja. Porque cuando gra, después me manda los videos o la gente en Acamasúa, cuando les dan la casa esa, vienen, te abrazan, te agradecen, te dicen, toda mi vida soñé con esto, decís, ¿ves? ¿Qué te cuesta? Y yo puedo asegurarte que no hay nada que te haga sentir mejor que ir un día a trabajar en ese lugar. Nada. He ido con chicas de judo y me dicen, Pau, gracias por llevarnos. Es como que me siento y no te saben explicar cómo se sienten, pero es felicidad. Digo, no lo hacen porque no lo conocen. ¿Es comparable al momento ese de Río? Sí, total. ¿Sí? Sí. Es como de plenitud de decir, sí, es raro porque los sentimientos son raros. Sí, sí, sí. Pero sí, 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 te da una paz interior que no, es difícil de explicar. Pero siempre digo, si podés hacerlo alguna vez tenés que hacerlo porque te vas a dar cuenta que hasta es egoísta y si lo hago porque me hace sentir eso de lindo. Está clarísimo. Escuchá, nos metemos un poquito en tus redes porque en definitiva debemos entrenar y hacer cosas rarísimas en redes sociales. Por ahí hay entrenamientos que nosotros cuando antes de empezar el programa generalmente hacemos un stretching y hacemos algo con los chicos acá. Todas las mañanas hacemos algo así. No se nota, pero bueno. Mirá eso. Queremos saber realmente cómo surgen este tipo de entrenamientos porque son raros. Tomás cosas incluso ahí, mirá eso. No, no. Obaldo, ¿te ves haciendo esa? No, pero mi velocidad para abrir y cerrar la heladera es incomparable. Bueno, cada uno de los suyos. ¿Cómo surge esto, Pau? Viendo doctora, bien doctora. Nada, esto es post pandemia que en la pandemia no tenía nada mejor que hacer en mi casa que inventarme cosas nuevas porque... Contenta la vecina con vos, ¿no? Los de abajo. ¿Sabés que todos me dicen lo mismo? Yo vivo en el primer piso, ¿no? Decime que me dice que está baja. Menos mal porque te juro la decir. Pero mirá lo que hice. Si no me hubiese durado tres días. Me dicen, nena, para un poco, estamos en casa. Pero eso es magistral. Pero así, claro, todo eso es en casa y todos me dicen lo mismo pero la zafo, están los autos abajo. No molesto a nadie. Escucha, y hay una posibilidad que acá nuestros miembros del jurado, estos notables que están aquí sentados a mi derecha, puedan hacer algún entrenamiento de estas características. Rajado, Valdú. A ver, están un poquito fuera de forma pero no importa. Yo no me puedo lesionar, ¿eh? Yo tengo un caso importante. Bueno, no empiecen a rajar. No se bajen todos. Hay que echar un pincha, no traiciona a otro pincha. Un pincha, hay que poner todo, garra y corazón. Yo no traiciono a nadie. Él está proponiendo. Hacemos algunas flexiones. Pero él es un atleta. Por favor, que no sea... Yo no me puedo tirar porque tengo... Vos sí te tenés que tirar. Vos sos el conductor. No, no, pero está muy chupado esto. Es esa la de Miguel Denzel. Elegí. No. ¿Esto cómo va? No, eso es un peligro. No, es un peligro. Imaginate, es un peligro. ¿Y esta? Mirá esta. Esa es para el estómago. Esa no, esa está bien. ¿Está bien? ¿Qué hay que hacer? Ay, Dios mío. Vamos, Rama. Vamos, No, no, no. Vamos, Rama. Rama, 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 Pero pará, si van a pasar ellos. Mirá, mirá. Qué fuerte, cuánta fuerza. No, pero eso aparte requiere una entrada en calor previa. No podemos hacer. No, se rompe todo. Después lo operás vos, Peque, no pasa nada. Vos lo operás. Lo cubre la obra social. Gracias a los amigos. Ahí la RT. Dice que tenemos, acá por la cucaracha me están diciendo que tenemos que ir nosotros. Hay tres, una para cada uno. Bueno, hay uno que se queda. Un contado. Vamos, por favor, adelante. Vayan pasados. Yo siempre voy a decir que sí. Con estilo, con estilo, Ceci, con estilo. Muy bien, muy bien. Son las únicas, ustedes no van a pasar. Son unos vagones, ni a la juventud. Vengan acá, yo me animo. Me voy a sacar el... Sacate, sacate el chato. Dale, Osvaldo, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. Un pincha no se queda. Un pincha no se queda nunca. Muy bien, muy bien. Vos podés. Pero alguien tiene que puntuar. No, no, yo puntúo. Yo puntúo, vení. Yo puntúo, ahí está. Ah, no, vos no. No, yo estoy acá con la peque. ¿Qué ejercicio le podemos dar acá? Mirá cómo nos mandó el muerto. Sí, terrible. Malo, malo. Flexiones, flexiones. No, bueno, vamos a arrancar con... Manos adelante. ¡Uy, es el payaso! Ahí, eso, claro. Ahí, sentadilla, sentadilla. Para empezar está muy bien. Ya está. Con esto yo creo. Que sonó la rodilla instantáneamente. Ahí está. Ves, hacemos un tenacico ahí, yo sé que me siento. Y ahí ya entraste en calor. Ahí ya entré en calor. Ah, ya entraste. Estoy por salir. Yo tengo una cosa. Yo voy a decir. Lo que podemos hacer ahora con la pelota, pero la podemos ir pasando. Vamos a pasar la pelota, ¿cómo no? Tengo un juego muy divertido. Un Coca-Cola con esa pelota. Y se lo hago hacer a los chicos. A ver. ¿Pero nos podemos poner en hilera? Sí, cómo no. Bueno, hilera. A ver. Esto es así. Yo la paso para acá, vos la agarrás y la pasás por el otro lado. Muy bien. Ahí. Ahí. Para el otro lado. Señor. Y vuelve. No vuelve esto. Y vuelve, claro. No, no va. Ahí va. Entonces ahí entraste en calor, lo que es zona media. Ahí hacemos lo mismo, la pasamos para allá. A ver. Ay, qué bien, zona media. Muy bien. Vuelve. Muy bien, pero hay que darse vuelta. Bueno, podía darse vuelta. Le pone picante. Uy, mirá. Se enoja. Y ahora va difícil, va por abajo. No, pero no se tiene que caer, chicos. Guarda, no hagas mucho esfuerzo, ¿eh? No hagas mucho esfuerzo. No seas... Estupiste. Me traje... Para hoy estaba en contra. Bueno, bueno. Vuelta, vuelta, estilo. Directo. No, bueno, así no. No, pero ¿por qué se dieron vuelta igual? claro. Bueno. Ahí está. Ahí está. Muy bien. No podemos hacerlo. ¿Ves? No era tan difícil. No, se ríe. La gente se ríe porque somos un hito. ¡Qué desastre! Bien, no, Dátola. ¿Estuvo bien? Bien, Dátola, salió feliz. A mí traemos unos videojuegos. Suficiente. ¿Vos sos buena, profe? ¿Y las flexiones cómo son? Muy bien, muy bien. Con la paleta. Con el calentamiento limpio. Ahí en la pelota. No des idea. Puedan ser flexiones en la pelota. Ah, esa es buena, Ahí nomás, ahí, ahí. Ahí nomás. Hacemos tres acá y podemos probar tres en el inestable. A ver, a ver, Osvaldo. Vení, te tocó la pelota. Flexiones. ¿Vamos? Voy, voy. Sí, yo sé que puede. Mirá, ¿qué querés hacer? Sí, ¿cómo no? Perigro. Necesito distancia. Uy, no, no. Uy, uy, uy. Ahí va. La RT está bien, ¿no? Sí, lo que iba a hacer. Dos. Bueno, ¿cómo puedo? Tres. Eso es cadera. Eso es para la cadera. Hizo flexiones de tronco. Ahí está, ahí está. Cada uno hace el estilo que tiene. ¿Qué dice de tronco? Flexiones. Flexiones de tronco, lo dice la facultativa. Flexiones de un tronco, será. De un tronco. De un tronco. Modernicense. Son rápidos para la maldad. Claro. Pero fue lo único que se animó. Ahí está. tiene razón. Listo, gracias. y desaparecemos. Gracias, gracias a 4M, tomá. Ahí está. Gracias a la gente de 4M también que nos mandó las colchonetas. Qué bien. Gracias, de verdad. Tomá, tomá, tomá. Ay, no me puedo agachar más porque estoy todo chupado. ¿Me ponen estos trajes? Muy bien. Es una calza, hermano, esto. Nos debés una rama, ¿eh? Es una calza. Perdón, no me di cuenta. No muere, ¿no? Bueno, nos entregaste, nos entregaste al deporte. Nos entregaste como a la salida de la cancha de Chicago. Eso es porque les tiene fe, chicos. Sí. Confianza. Es natural. Yo estoy sorprendida. Es lo nuestro. Confianza Siga, ¿cómo nos viste? Bárbaro. ¿Sí? Muy bien. Mirá, es una olímpica. No mientas, Paula. La media ya de oro. O sea, ¿a quién te preocupan? Sentaditos ahí, los agarrás de sorpresa. Claro. ¿A quién viste mejor y a quién viste peor? Eh... Por allá ni la vi, porque estaba detrás de todo. Te tiró abajo del camión, ya está. Y yo soy más de los videojuegos, ¿viste? Sí, claro. Sí, sí, claro, para estar... Y ya que estamos hablando con Caro, vamos a hablar del fuera de contexto, el auto-context. Vamos, el auto-context. Por favor, esta es otra sección, Paulita, vamos al lado tuyo. Te conocemos en el contexto olímpico, de deportista, de doctora, pero vamos a ver unas fotos que están fuera de contexto y nos vas a contar, como por ejemplo... No, mirá, zurda. Y bueno, ¿quién no juega al fútbol? Sí, claro. Sí, no, me encanta jugar al fútbol. ¿Qué posición? Con amigas. Es la que no quiere a la mayoría. Me acostumbré a jugar de defensa izquierda, porque nadie quiere ir a la defensa izquierda. Escapan. De hecho, ahí estoy pateando con la izquierda porque me paro de ese lado, soy diestra, pero... ¿En serio? Jugué tanto tiempo de ese lado que pateo con las dos. A mí me viene a defender una pelota que me parece y yo salgo corriendo, se la doy. Es lo que hay que hacer. Pero si sacrificas por el equipo, ¿vos te das cuenta que es buena persona? No, no es un sacrificio, no me cuesta nada. ¿Dónde voy? Punto izquierda, pero soy derecha. Voy igual, por punto izquierda, no pasa nada. Es buena persona. No, eso no me cuesta nada. Bueno, a ver. Eso es pescando. Con mi hermano. ¿Qué pescado es ese? Pejerrey. ¿Pesjerrey es ese? Sí, sí, esa es. Yo no tengo ni idea. Pejerrey. No, desde chiquitos tenemos... Tu hermano es alto, ¿eh? Eso que nos dedica. Mi papá, en verdad, nos enseñó y todos los días, en vacaciones, íbamos a pescar. Al club, ahí a tirar. Nosotros vivimos cerca del río, tirar la caña en cualquier lado. Exacto. ¿Y qué tira? ¿Carnadita? ¿A la lombriz? Lombriz. Buscas en el jardín de casa, a la lombriz y siempre hay y salir a pescar. Sí, tu hermano es alto, ¿eh? Él no es mi hermano, él es el señor con el que fuimos. ¿Alguna con mi hermano? Sí, es un periodista. ¿Es un periodista? ¿Es una muy buena búsqueda? ¿No es un periodista que hace... En las redes. Sí, me parece que sí. Sí, sí. Lo conozco. ¿Qué hace? ¿Un programa de pesca? Sí, claro. Es un programa de pesca. Mirá vos. Sí. Pero yo lo vi ese día, no más. Después lo conozco, ese es PGRD, después hemos ido a... Vamos a la siguiente. ese es espectacular. Y ese es mi papá, 15 años. Fiesta de 15, los dos sufriendo antes de salir. ¿Te acordás con qué canción entraste a tu fiesta de 15? con la de Hércules, porque la elegí yo, no recuerdo. ¿La de Hércules? Sí, la de Disney. Ah, la de Disney. Está buena, me gusta. ¿Y qué te acordás de ese día? Amás ya de la canción de Hércules. del momento que entramos y dijo, yo lo estoy pasando tan mal como vos. Sí, papá, ya lo sé. Gracias, por eso te amo. Vamos. Con cara de feliz cumpleaños. Porque a ninguno de los dos nos gusta hacer el centro de atención. ¿Hubo chance de fiesta o viaje y elegiste fiesta o qué pasó que hubo fiesta? No, no hubo chance, no es que la elegí, pero igual estaba contenta de hacerla porque mi mamá siempre quiso una fiesta de 15 para sus 15. Eso, o sea, si le preguntaste, lo dice, lo cuenta. Y dijo, yo no tuve la fiesta que quise, pero mis hijas la van a tener. Como que, bueno, pero yo lo quiero. Sí, te va a encantar. No quiero fiesta de 15. Sí, te va a encantar. Más allá de la entrada, el resto me encantó. Así que mi hermana, que es un año más grande que yo y yo las dos tuvimos una muy linda fiesta de 15 por mandato, pero creo que es más lindo que el viaje. Lo hubieras elegido si tenía que elegir. Bien. ¿Y el vals lo sabés bailar? ¿Quién sabe bailar el vals? Te meten ahí y dale que va. Sararán. Sararán. ¿Qué me llaman? Ahí está. Uno, tres. Yo no sé bailar a nada, menos el vals. Uno, tres. Sararán. Bueno, tenés que decirle que va. Vamos para allá. Es como una ola, ¿no? Es como una ola que baila. Y ahí va uno y dice, Y yo se hacía fila la foto. Exacto. Bueno, llegamos al momento de presentarlo a él porque te vamos a hacer un regalo, ¿sabías? ¿Y qué regalo? No, a ver. ¿Nos hiciste el regalo de venir acá, de formar parte de esta noche mágica? Sí, ahora le vamos a entrar, porque todavía no probó nada. Yo no sé si no es que te lo negó o algo. Y la cice al horno la milanesa. Ahora probamos. Ahora, ahora. ¿Cómo me queda la milanesa? Claro, me queda acá, me queda fulero. Bueno, te vamos a regalar, no sé si alguna vez te hicieron una carta natal. No. ¿No? Es que bueno, justo, le pegamos. Mirá, y para eso le doy pie a nuestro queridísimo compañero. Allí lo vemos, Hernán Villar, fuerte el aplauso. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Y tantas otras cosas más. ¡Astrologo! 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 Hoy vino tipo mago, hoy está más mago. No, como un remerón. ¿Qué tenés atrás? Tengo como un dibujo de astros, no sé. ¡Sí! La gente de vestuario experimenta con... ¡No, no! ¡Vos sabés que si vos tuvieras que hacer un espectáculo deberías ir al teatro Astros. ¡Claro! ¡Ah, bueno! ¡No, de verdad! ¡Va también! ¡No te vas! ¡Va! ¡Estuvo bien puesto! ¡No, se fue! ¡Humor! ¿Cuánta energía en el estudio? Recién lo vi Osvaldo tiró un movimiento pélvico. ¡A la astral! Pero fue flexión de tronco. No, yo quedé como hipnótico, ¿no? Lo que logra la presencia de la Peque que, bueno, tenemos tu carta natal 16 de enero de 1986, 13 y 5 minutos ahí en San Fernando. ¡Capricornio! ¡Capricornio! Es una capricorniana, mucha energía capricorniana acá en el estudio. Ahí tenemos el dibujo de tu carta natal. Como habíamos explicado la otra vez, ¿puedo parar? Sí, parate, parate. Como habías explicado la otra vez, teníamos a la técnica de Boca, la campeona del fútbol femenino, que decíamos que tenía el sol angular, ¿no? Que vos preguntás qué era. Bueno, Peque también nació con el sol bien arriba, que es un indicador en astrología de mucho éxito, de mucha ambición. Bueno, es capricorniana, ¿no? Los capricornianos se caracterizan por ser muy ambiciosos, por ser muy tenaces en su trabajo, muy serios, es un signo de tierra que necesita ascender, ¿no? Tiene la luna en Aries, se la ve muy tranquila acá, Paula, pero debe ser, en la intimidad debe ser más brava, ¿no? Más así, de sangre caliente, rasgo heredado de la madre normalmente, así que habría que hablar con mamá, que también cuando hay una luna en Aries, y tiene el ascendente en Aries, ¿no? El ascendente es el signo que ascendía por el oriente al momento de nuestro nacimiento, ¿no? Así como cuando nos paramos, no sé, en el mar, o acá en el río de la Plata y decimos salió el sol o salió la luna, el signo que salía por el horizonte era el signo de Aries y acá, buenísimo, porque Aries es un signo regido por Marte, así que hay una señal acá que el destino trae de aprender a utilizar este planeta y ¿saben con qué está relacionado Marte? Con las artes marciales, digamos, lo que se dice que Marte es tan largo como el largo de nuestros brazos, ¿no? Por eso defendemos nuestro espacio, tomamos distancia, ¿no? Y todo lo que tenga que ver con esas cuestiones, así que Paula, también lo veo como muy favorable todo esto, no sé si haces coaching o algo por el estilo, pero tiene mucho de empujar a los demás a hacer cosas, ¿no? Es un signo que, bueno, te va a llevar a emprender seguramente y ayudar a emprender a los demás. Anda con mucha suerte por estas horas, ¿está bien Paula? Anda el planeta Júpiter circulando por acá, planeta que va a estar en esa zona más o menos hasta mayo del año que viene, así que desde la astrología te van a decir siempre que en este periodo te tires a la pileta porque vas a encontrar agua o las oportunidades se van a dar allí de una manera... ¿Júpiter es suerte siempre? Júpiter siempre... Siempre digo lo mismo, no en vano la empresa de fuegos artificiales lleve ese nombre y sí, siempre es una guía en general, Uno se siente como acompañado, hay una mano amiga que llega, ¿no? Los tránsitos de Júpiter, ustedes van a ver que Júpiter tarda 12 años en dar la vuelta al Zodíaco, para lo cual está un año por signo y van a ver que en todos los libros de divulgación, cuando dicen este es el año de Aries, este es el año de Tauri y demás, es el año donde está transitando Júpiter ese año, ¿no? Así que ella justo lo tiene en la primera parte de su carta natal, lo cual es un muy buen indicador de éxito. Pero que, o sea, vos le decías que se tira la pileta, que o sea, tenés algo planeado o tenés algo dando vuelta que deberías como... o estás viendo a ver si podés... Sí, tengo, tengo un par, siempre tengo cosas dando vuelta. No vamos a exponerla a la... No, 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 pero diría que es algo que se va a ir como materializando económicamente el año que viene, así que... Tranqui, con calma. Sí, no lo vas a contar. No, porque no lo sé todavía, tengo ideas varias. Bien, y algo más. Es un destino que, con Ascendente en Aries, arranca como muy rápido, ¿no? Esto que contaba, ya muy jovencita, mucho éxito, mucha exposición, pero en el destino de los capricornianos, la mejor parte viene como en la segunda mitad de la vida. Así que podríamos pensar que Paula va a ocupar hasta algún cargo importante un poco más adelante y demás, una persona con muchas ambiciones. Se ve en esa carta. Bueno, se ve en esa carta. Yo no lo dije, falta que digas. ¿Te sentís expuesta? No, lo hice el astro. No, pero qué maravilla. Es positivo, muy positivo. ¿Qué te pareció? ¿Te sentiste identificada con todo lo que dijo? Hay cosas que te hicieron ruido. Contame un poquito, dame una devolución o dale una devolución acá. Sí, no, gracias. Me suma, me suma. Supongo que lo que no era muy positivo lo omitió, pero si no es buenísima. Ese pensamiento es capricorniano, Ese pensamiento. Algo sabe. Es que dijo todo bueno. No puede ser todo bueno en la vida. Nosotros no mentimos, pero no exponemos tampoco al invitado. Es como una regla. ¿Viste? Pero todo lo que dijiste me encantó. Pero se habló de un cargo importante. Eso me sorprende. Sí. Pero bueno, gracias. ¡Valeto, presidente! Si llega me voy a acordarte y voy a decir. Tienes razón. Sí, sí. Quizás dentro del deporte algún... Sabés que hablando con mi mamá justo el fin de semana le contaba que la hermana de una muy amiga nuestra de judo nos tiró una vez de chico. Yo tendría, no sé, 17, 18 años y nos tiró las cartas que hacía astrología. Siempre está el que te carga. O sea, yo creo en todas esas cosas. O sea, te doy totalmente la derecha y te agradezco. Y esta chica me dice te salen todos numerologías. Todos nueves, todas cartas que eran como espadas, me acuerdo. Y dice, es todo éxito esto. Y todas nos reíamos y decías, bueno, vas a ser, bueno. Y todas nos reíamos, nos reíamos, nos reíamos. Y cada vez que he logrado cosas que nunca me imaginé nos acordábamos de ella y como es muy amiga mía le digo, Lore, decíle a tu hermana que, no sé, nos reímos de ella, no sé si lo dijo en serio, ¿no? Pero que funcionó, funcionó. Sí me llega un buen cargo de algo, no sé de qué. Es algo trabajado por vos, o sea, así que, nada, es algo que se va a ir construyendo seguramente bien al estilo capricorniano. Bueno, bueno, gracias. Bueno, fuerte un aplauso también para el, gracias Hernán, ¿eh? Sí. Hay cargo para, digamos, qué sábado. Se quería acomodar en las asesores, no, pero el asesor astrológico, por ejemplo, que hizo este esfuerzo. El Ministerio de Astrología. No, la Secretaría de Astrología. Estás con mil cosas todo el tiempo, pero, ¿en qué fundamentalmente estás abocada ahora? En varias cosas, pero... Pero hay alguna que por ahí estás como con manos a la obra, no sé, con el emprendimiento familiar. estamos, sí con eso, estoy como técnica en un programa que se llama Desarrollo de Alto Rendimiento, que es todo lo que es sub-15, sub-13, sub-18. Estoy como técnica también, o sea, de lo que es la selección de judo, ¿no? Ayudando también al cuerpo técnico de la selección mayor. Estoy un poco, en la parte médica, también en el Comité Olímpico, ahí intentando entrar, colaborar desde ese lado y, bueno, en marzo yo terminé un fellow que es como una sub-especialidad en lo que es miembro superior de Ortopedia de Traumatología, que soy traumatóloga, y un poco ahí con el equipo también haciendo algunas cosas. Como tengo varios frentes, la verdad es que no fijo ni días ni horarios porque no puedo comprometerme a hacerlo, pero estoy con estas cosas, ahora con algunos viajes deportivos, algunas charlas también en empresas y cosas que nunca me imaginé y un poco las hago por esto que decís, es como que la gente te las pide y te las agradece y te dice que ayuda. No me gusta exponerme, pero sí me gusta aportar desde tal vez mi experiencia, así que estoy con un poco de todo, no tengo un foco preciso, pero entre esas cosas ando hoy. Te escuchaba con Gabriel Ganzi y con Lau Couto esta semana que hablabas también acá en nuestra pantalla acerca de la posibilidad de ir a los Juegos Olímpicos desde otro lugar. Eso también me imagino que debe ser súper reconfortante, te debe ilusionar, te debe generar un montón de cosas, ¿no? Sí, es lindo. Hoy, como te decía, formo parte, agradezco al Comité Olímpico por hacerme parte de hecho de todo lo que es el staff médico. La idea es poder, si los números dan y si toda la parte organizativa que tal vez excede lo que cada uno pueda querer, da, la idea es poder ir a los Juegos Ahora de Chile como parte del staff médico. Eso hay que cerrarlo, no lo puedo confirmar, pero ya la idea de que me tengan en cuenta para mí es lindo, está bueno pertenecer al mismo equipo, yo siempre digo, estamos atrás de la misma bandera desde otro lugar, desde el lado técnico, desde el lado médico, en su momento desde el lado del atleta, pero siempre sumando para que Argentina esté siempre en lo más alto, así que estoy muy contenta con eso. Paulita, llegamos al cierre de este programa y nosotros lo rematamos de esta manera, ¿viste como en el boxeo con las tarjetas? Bueno, cada uno de los integrantes aquí este dichoso jurado va a dar o va a leer su tarjeta con respecto a lo que le pareciste. ¿Cómo te desenvolviste en esta entrevista? ¿Estás de acuerdo? Sí. Por favor, Caro Vázquez, tu tarjeta. Uf, pensé que iba a ser al revés si me acabaste de prevenir. Es que vamos y venimos, vamos y venimos, lo lamento. Bueno, después de mi papel paupérrimo en el entrenamiento del día de hoy, yo creo que en este caso la profe, porque hoy hizo de profe, estuvo excelente en la nota, así que 10 de 10. 10 de 10 para ella, muy bien. Muy bien, muy bien, Caro. Es un mení para acá entonces. Es un mení para acá. Es un mení para acá. Claro. Exacto. Vamos a seguir con algo en el astro. Ah, me gusta, me gusta, me gusta, porque los quiero sorprender, me quiero que se relajen ustedes. No, está muy bien. por favor, Cecilia Rufa, yo tengo muchas cosas en mente, pero como estaban hablando de viajes y de la peque, esta tarjeta quiero decir algo que tiene que pasar, que es la peque, la peque en un juego olímpico, porque no nos imaginamos, así que peque no se va a ir a Chile, ojalá, pero después París tenés que ir, ¿no? No puede haber juego olímpico sin la peque Pareto como médico o como sea, así que es, mi tarjeta es 100 sobre 100, gracias por no matarnos ahí como profe, y vení para acá, Peque, claro que sí. Muy bien, ahí está. Y cerramos, la última tarjeta de la noche la tiene el Avesado, Osvaldo Principi. 100 puntos para Pareto, 90 para todos los demás, ganó caminando el ring, con una serenidad admirable, tocando con la izquierda, no le hizo falta sacar la derecha. Esto es entonces, por unanimidad, vení para acá. Vení para acá, pulgar para arriba, vamos. Gracias. Un abrazo grande, gracias, vamos a sacarnos una foto. Vamos a hacer fotos. Pulgar para arriba. De esta manera, con la foto en el medio, por favor, vengan todos los que han realizado este programa del día de hoy. Todos, chicos, vengan, por favor, larguen, larguen. Tengo un tironcito en el toro. Mañana se van a acordar de mí. El tronco. Vamos, vamos, cámaras. Me tira el tronco. Por favor, señor Dátola, acérquense. Por favor, te pido. Vamos, Diego. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Los que se esconden. Ahí está. Ahí está. Nos encontramos dentro de una semana, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos denominado ¡Vení para acá! 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 ¡Vení para acá!